con farmacias batres estás a un clic de lo que estás buscando en farmacias batres si hay gracias por continuar con nosotros Blanca Stalin sigue ingeniándoselas para demostrar que puede detener el proceso judicial cuantas veces quiera esta vez con ausencia de sus abogados defensores Blanca Stalin se presentó al juzgado séptimo de sentencia penal donde una vez más volvió a manipular la situación a su conveniencia ya que la audiencia se canceló a causa de no presentarse con sus abogados defensores esto fue considerado por el juez séptimo Adrián Rodríguez una falta de respeto y una acción realizada a propósito por la magistrada Stalin para atrasar el proceso por lo que se inhibió del caso dejando bien claro que no quiere ser él quien le siga dando continuación había un defensor público la señora no aceptó que la defensa pública ejerciera la misma y al final de cuentas luego de una discusión en la judicatura en cuanto a otras incidencias que él quería entrar a conocer decidió excusarse del proceso y remitir la pieza a la sala de apelación el fiscal juan francisco sandoval expuso que el expediente será trasladado a una sala de apelaciones para darle las consideraciones necesarias Stalin por su parte justificó la cancelación de la audiencia con su actitud poco amigable y que a todas luces deja ver que ha sido otra coartada preparada por ella misma para retrasar el proceso de anticipo de prueba al no estar sus abogados de confianza se le ofreció un abogado público para que se hiciera cargo de su defensa hecho que no aceptó por una guatemala en paz silvia lópez díaz para la un magistrada blanca Stalin estar en la cárcel no significa dejar de devengar un sueldo por un puesto al que no ha renunciado de más de 30 mil quetzales mensuales blanca Stalin sigue en la cárcel y aún así de venga un sueldo de más de 30 mil quetzales y cada vez se sale con la suya poniendo inconvenientes para que el proceso no se desarrolle al ser cuestionada respecto al hecho de que no ha renunciado manifestó de manera cortante y altanera que no ha pensado en eso y respecto a las críticas por los casi 72 mil quetzales que ha cobrado en estos dos meses desde su captura dijo que las personas tienen derecho de opinar ¿Usted ha pensado renunciar a su magistratura o no por el momento no usted va a esperar que el proceso se desarrolle? Pues en este momento no he pensado sobre eso ¿Se le pregunta derivar o no que hay alguna crítica? ¿Vamos a tirar la gran? Magistrada, ¿qué nos diste respecto a esas críticas que usted sigue dando en las personas tienen derecho a opinar? Según el artículo dicho en la constitución política de la república las personas tienen derecho a aportar la petición La aún magistrada es procesada por supuesto tráfico de influencias a favor de su hijo Otto Molina Stanley, sindicado en el caso Ixpisa donde se aprobó contratos irregulares valorados en 18.6 millones de quetzales, originando la muerte de varios pacientes. Su semblante manifiesta tranquilidad y seguridad pareciera que a pesar de que está bajo proceso judicial ella toma muy a pecho el que no ha presentado su renuncia y tiene todo controlado y sobre todo no le teme a la ley. Por una Guatemala en paz, Silvia López Díaz. Con Farmacias Batres estás a un clic de lo que estás buscando. En Farmacias Batres, sí hay. Hacemos una nueva pausa. Regresamos. Los taxistas vuelven a manifestarse contra la aplicación Uber y la califican de competencia desleal. Volvemos.